¡Saludos de nuevo! Hoy les traigo un trabajo de uno de los bateadores más oportunos de la Liga Invernal Dominicana y la MLB, solicitado por el superseguidor, la leyenda Nino Lama. Hablamos del Chief, Mr. Enero Jerónimo Berroa. Espero que lo disfruten. Antes de iniciar, quiero enviar un caluroso saludo a Vicente Uribe, quien nos sigue desde la ciudad de Nueva York, y a Víctor Polanco. Muchísimas gracias por el apoyo que le brindan a Rubén Deportes. No olviden que compartir el video, suscribirse y activar la campanita nos ayuda a seguir creciendo. Y ahora, sin más preámbulos, ¡arrancamos! Jerónimo Emiliano Berroa, también conocido como Mr. Enero o el Chief, es un espelotero dominicano que duró poco más de una década en las grandes ligas. Oriundo de Santo Domingo, la capital dominicana, Berroa nació el 18 de marzo de 1965. Fue firmado por el legendario scout Epifanio Guerrero el 4 de septiembre de 1983 para los Azulejos de Toronto. Desde ya, el joven mostraba un buen madero y mucho poder. Berroa debutó en las ligas menores en la temporada de 1984. Con 19 años, jugando en la Liga de la Costa del Golfo, nivel rookie de los Azulejos. Allí, Jerónimo Berroa vio acción en 62 partidos, 56 de ellos en los jardines y 6 en la primera almohadilla. Batió para 2-51, pero demostró un poder incipiente. Pegó 16 dobles, un triple, 3 honrones y 34 impulsadas. Además, se notó otra característica que sería una constante en toda su carrera, el bateo oportuno. En un partido celebrado el 1 de agosto, en que su equipo perdía 5-4 en el onceavo inning contra la rookie de los Yankees, Jerónimo Berroa conectó un kilométrico cuadrangular de dos carreras para dejar al equipo contrario en el terreno y anotarse así la victoria 6-5. Desde entonces, su nombre iba tomando relevancia en las menores. Un año más tarde, en 1985, Jerónimo Berroa tuvo una excelente temporada en las menores. Jugó para tres equipos y combinado, puso una muy buena línea ofensiva. Promedió 3-16 con 24 dobletes, 10 cuadrangulares y 69 remolcadas. Los últimos 19 juegos de esa campaña estuvo con los Azulejos de Florencia. Allí, desde que llegó, Berroa metió palos a diestra y siniestra. Muchos de ellos decidieron incluso el juego. Y el equipo fue a la post-temporada, parriendo 2-0 a Columbia de los Mets y derrotando a los avispones de Greensboro, sucursal de los Mediarroja de Boston, 3-2, obteniendo el campeonato de la liga, donde otro dominicano, Silvestre Campuzano, ganó el MVP. De hecho, en esa campaña, Jerónimo Berroa se alzó con el premio El Jugador Más Valioso con el equipo Medicine Hat de los Blue Jays en la liga pionera, donde batió para el impactante promedio de 3-43, con 22 dobles, 6 honrones y 45 remolcadas. En esa temporada, Berroa hizo su debut en la liga invernal dominicana con los Tigres del Licey, pero jugó poco. Solo dio dos imparables en 16 turnos al bate. Un año más tarde, volvió a poner números impresionantes en las menores. Jugó casi todo el año con las gaviotas de Ventura County en la Liga de California. En total promedió 2-96, con 22 dobles, 5 triples, 21 vuelas cercas y 73 remolcadas. Pero fue en 1987 cuando Jerónimo Berroa, el Chief, llamó la atención de varios equipos de las mayores, poniendo números sorprendentes en doble A. Metió 33 dobletes, 36 honrones y 108 empujadas, con un promedio de 2-87, estableciendo de esta forma una marca para el equipo en honrones y remolcadas, que aún siguen vigentes. Berroa hizo el juego de estrellas y quedó segundo en la votación al MVP, pero los azulejos de Toronto, que contaban con una cantera de prospectos jardineros y tenían además a tres estrellas en los jardines, lo llamaron a la gran carpa y no lo pusieron a jugar. Mi meta es llegar a grandes ligas, dijo Berroa, pero para jugar. En cuanto a la Liga Invernal Dominicana, Jerónimo Berroa pasó a los Leones del Escogido, equipo del cual su padre siempre había sido fanático. Dice el mismo Berroa que cuando lo cambiaron del Dicey, algunos incluso se burlaron de él, diciéndole que había pasado para un equipo perdedor. Pero él simple y llanamente dijo, pero este año vamos a ganar. Y en efecto, los Leones del Escogido tuvieron una de las temporadas más memorables de su historia. Jerónimo Berroa batió para 2-43, pegó 7 dobles y remolcó 13 carreras. Los Leones pasaron a las finales, timoneados por Phil Regan, e iban perdiendo la serie un juego a tres ante las estrellas orientales de Alfredito Griffin. Pero por primera vez en la historia de la Liga, los Leones hicieron un memorable comeback, gracias a una impresionante labor monticular de José de León, quien obtuvo el MVP de la serie, y José Núñez. En el round robin, Jerónimo Berroa batió para 4-29, y en la serie final solo agotó cuatro turnos, pegando dos imparables, incluyendo un cuadrangular. Los Leones del Escogido fueron a la serie del Caribe de 1988 con altas expectativas, siendo el país anfitrión. En esa serie, los bates de los Leones se silenciaron. Solo batearon el refuerzo Stanley Javier y Rufino Linares, quien batió 3-89 y quedó puntero en la serie con cinco empujadas, alzándose con el MVP. Porque los Leones del Escogido terminaron ganando la serie del Caribe, gracias al impresionante picheo de José de León, y la increíble labor desde el bullpen de Ramón Pintacora de los Santos. De regreso a las mayores, en 1988, los Azulejos de Toronto invitaron a Jerónimo Berroa a los entrenamientos de primavera, y le fue muy bien. Pero sorpresivamente lo bajaron a AAA con la promesa de que los subirían en poco tiempo. Después de iniciar con el leño encendido en la Liga Internacional, siendo incluso seleccionado para el Juego de Estrellas de AAA, el ver que no los subían a la gran carpa afectó bastante a Jerónimo Berroa, y entró en un prolongado slum, por lo que sus números ofensivos descendieron considerablemente. Batió para 260 con 29 dobletes, solo 8 bolas cercas y remolcó 64 carreras. Por alguna razón los Azulejos de Toronto no lo tenían en sus planes futuros, pues tampoco lo llamaron al equipo grande, y lo dejaron fuera del roster de los 40, por lo que el 5 de diciembre de 1988, Jerónimo Berroa fue escogido por los Bravos de Atlanta en el draft regla número 5. Siguiendo con las normativas del draft, Atlanta tuvo que dejarlo en el equipo grande durante toda la campaña de 1989. Jerónimo Berroa hizo su debut el 5 de abril contra los Astros de Houston, defendiendo el jardín derecho. Después de haberse ido en blanco en sus primeros dos turnos contra el zurdo Buck Knepper, le pegó un sencillo impulsador por el right field al derecho Danny Darwin, abriendo el quinto inning, el primer imparable de su carrera. Para su primer cuadrangular, tuvo que esperar hasta el 7 de junio, cuando se la sacó en el cuarto inning, a lo profundo del jardín izquierdo, a nada más y nada menos que al toro, el gran Fernando Valenzuela, de los Dodgers de Los Ángeles. Pero los Bravos, al parecer, no estaban satisfechos con lo que vieron, pues en la próxima campaña, ni siquiera lo invitaron al campo primaveral. Y a pesar de que el Chief, puso muy buenos números con Richmond AAA, en 1990, los Bravos lo dejaron libre en febrero de 1991. Y desde entonces, Jerónimo Berroa iniciaría una suerte de calvario, pues los equipos que lo adquirieron, lo subían y lo bajaban sin importar cuán bien le fueran las menores. Y nunca le dieron una oportunidad. Después de que los Bravos lo dejaran libre, en febrero del 91, los marineros de Seattle lo firmaron en el mismo mes de febrero, pero se lo vendieron a los indios de Cleveland en marzo del mismo año. Con los indios jugó en AAA con el equipo de Colorado Springs y puso excelentes números ofensivos. Batió para 3-22, con 31 dobletes, 7 triples, 18 honrones y remolcó 91 carreras. Pero los indios no le ofrecieron contrato y quedó agente libre. O sea, otra vez sin trabajo. Los Rojos de Cincinnati lo firmaron en octubre de 1991. Pero después de una buena campaña en AAA y 13 juegos en las mayores, Los Rojos decidieron dejarlo libre porque, entre otras cosas, el entonces coach de bateo, el legendario cubano de Ciego de Ávila, Tani Pérez, consideraba que Berroa no era un bateador de grandes ligas. De nuevo, sin trabajo. Los Marlins lo firmaron en diciembre de 1992 y luego de otra campaña sólida entre AAA y 14 juegos en las mayores, volvió a quedarse sin trabajo, convirtiéndose en agente libre a los 29 años de edad. Por entonces, cuenta Berroa pensó abandonar el juego en más de una ocasión, pues era presa de una impotencia, ya que había demostrado en todas las ligas que tenía muy buen madero, pero nadie se dignaba a darle esa ansiada oportunidad en las ligas mayores. Así estuvo, de nuevo sin trabajo, hasta que finalmente los Atléticos de Oakland lo firmaron en enero de 1994. Cabe destacar que, mientras Jerónimo Berroa se esforzaba por encontrar un equipo que le diera la oportunidad en las mayores, encontrar permanencia, estabilidad, mientras absolutamente nadie parecía confiar en sus habilidades, el Chief tejía su camino hacia la inmortalidad en la Liga Invernal Dominicana con su equipo Los Leones del Escogido. En la temporada de 1988-89, Jerónimo Berroa tuvo una gran campaña, desfachando cinco jonrones con 21 carreras remolcadas, y los melenudos repitieron, alzándose con la corona, venciendo en la serie final a los Tigres del Licey con una convincente barrida, nuevamente bajo el timón de Phil Regan. Y Jerónimo Berroa castigó a su ex-equipo con un promedio de 438, dos dobles, un vuelo a cerca y cuatro remolcadas, en solo cuatro partidos. Un año más tarde, en la temporada de 1989-90, los Leones del Escogido volvieron a ser campeones nacionales, esta vez venciendo a las Águilas Ibaeñas, timoneados por Felipe Rojas Alou. Jerónimo Berroa aterrorizó a los lanzadores en esa post-temporada, conectando cinco vuelas cercas en el round robin, con un promedio de 429, dos dobles y cinco impulsadas en la serie final. Posteriormente, en la serie del Caribe de 1990, celebrada en Miami, Jerónimo Berroa fue la clave ofensiva para que los Leones del Escogido ganaran con una marca de 5 y 1, pues batió para 300, con cuatro honrones y ocho impulsadas, incluyendo dos cuadrangulares y cinco remolcadas en el juego decisivo contra los senadores de San Juan, Puerto Rico. Berroa obtuvo el premio MVP de la serie. En la temporada de 1990-91, los Leones cayeron ante las garras de los gloriosos tigres del Lisey en la serie final, gracias al incontrolable bate de Henry Rodríguez. Pero el Lisey se llevó a Berroa para la serie del Caribe, otra vez celebrado en Miami, y los gloriosos se alzaron con el campeonato Invictos 5 y 0, y Jerónimo Berroa volvió a ganar el premio MVP, esta vez compartido con el resfuerzo azul Jerry Brooks. En la serie final de 1992, los Leones del Escogido le volvieron a ganar a las Estrellas Orientales, y Jerónimo Berroa castigó al equipo de San Pedro de Macorís. Batió para 412, con dos dobles, un honrón y cinco remolcadas, obteniendo el jugador más valioso de la serie final. También ganó el MVP en la temporada 93-94, cuando promedió 3-63, con 14 dobles, tres honrones y 29 impulsadas. O sea, que cuando los Atléticos de Oakland finalmente le dieron la oportunidad en 1994, a sus 29 años, ya Jerónimo Berroa era Mr. Enero, toda una leyenda escarlata en su país. Pero quedarse arriba en Oakland tampoco fue fácil. Se cuenta que incluso los Atléticos pensaban bajarlo a las menores a pesar de haber quemado la liga en los entrenamientos, porque no podía jugar el Jardín Central. Pero fue ahí cuando el legendario Ricky Henderson le dijo a Tony La Rusa que dejara a Berroa arriba porque el hombre bateaba que él jugaría el Jardín Central. La Rusa, quien también había quedado impresionado con el Madero de Berroa, dijo que sí. En esa campaña, Jerónimo Berroa se convirtió en la sorpresa del potente equipo de los Atléticos de Oakland. He jugado con él toda la vida, dijo Stanley Javier. Sé que batea, los lanzadores le tienen miedo en la Liga Dominicana. Después de conectar un cuadrangular en el séptimo inning para darle la victoria a su equipo sobre los Yankees, los periodistas lo abordaron y Berroa les dijo lo siguiente. Estoy feliz de que los Atléticos me están dando la oportunidad de jugar. He puesto muy buenos números ofensivos en las ligas menores, pero nadie nunca me quiso dar la oportunidad aquí arriba. En abril, Jerónimo Berroa fue la sensación de la Liga. El día 8 fue sacado como bateador emergente y pegó un doblete. Al otro día, el 9 abrió el juego y bateó de 5-3 con un doble, su primer jonrón en la Liga Americana y dos remolcadas. Un día más tarde, el 10 se fue de 6-5 con otro doble, otro jonrón y cinco carreras remolcadas contra los mellizos de Minnesota. El 14 de abril, de cuarto en la alineación, Jerónimo Berroa batió de 4-4 con dos dobles y tres remolcadas. Terminó el mes de abril bateando para 3-33 con tres jonrones y 19 remolcadas. Nada mal para un pelotero que, muchos pensaban, nunca se iba a establecer en las mayores. Según pasaban los meses, Berroa se había ganado la reputación de ser un bateador oportuno en las grandes ligas. En situaciones clutch, Berroa es nuestro bateador más valioso. Si le lanzan una bola buena para batear, él le pega fuerte. No le da foul como hacen otros, dijo Gene Lefebvre, el instructor de bateo de Oakland. Pero Jerónimo Berroa se lesionó y estuvo en la lista incapacitado por breve tiempo y luego estalló la huelga laboral el 12 de agosto. Jerónimo Berroa terminó la temporada con un promedio de 306 con 18 dobles, dos triples, 13 jonrones y 65 carreras impulsadas. Todo ello en solo 340 turnos al bate. Berroa will send this one towards the corner in left field over his greenwell to play it off the wall. Berroa digging for two, here comes the throw and Berroa is in with a double. for space. And that's what they're watching for. Good curveball, ripped deep left and Berroa continues his assault on Yankee pitching, that's gone. His third of the year. Six to four, Yankees. Now here's that pitching, he's in the same spot again, up and in, the curve doesn't break, hangs out over the plate, and Berroa just turns on it and smacks it into the left field. Geronimo Berroa cranks the fastball into right field. He's two for three. Berroa is trying to get a three-off. It's going to be good, you should have seen us here, we've been lying ever since we've been here. Drive by Berroa, deep left field, goodbye. And Smith getting up one up to and he lines it out of here to left field, that gives it a 6-3 lead to Oakland. He is three out of three tonight. Sixth stolen base of the season for Javier, only been thrown out once. And a base hit to left field by Berroa to get Javier home. As Oakland grabs a one-nothing lead against Joe Hesketh here in the top of the third. Berroa has been doing some kind of damage here early in the season. Again, it's been around a long time in the minor and it's been around the end of the season. Jerónimo Berroa had finally found his space in the MLB. In the season of 1995, Jerónimo Berroa became one of the titular of the team. viendo acción en 141 partidos, 72 como bateador designado, 51 en el right field y 17 en el left. La cuestión es que el Chief se había convertido en un elemento imprescindible en la alineación del equipo de la Bahía de California. Jerónimo Berroa batió para 278 con 22 dobles, 3 triples, 22 vuelas cercas y 88 carreras impulsadas. Una notable mejoría si lo comparamos con el año anterior. Y sobre todo para evitar el arbitraje, los atléticos de Oakland le dieron un contrato por un año y un millón 150 mil dólares, recibiendo así un aumento sustancial, pues el año anterior había devengado apenas 235 mil dólares. En 1996, feliz de haber encontrado un hogar, Mr. Enero tuvo su mejor temporada en las ligas mayores. Terminó con un promedio de 290 y logró una marca personal en doble con 32, en cuadrangulares con 36 y en carreras remolcadas con 106. Una hazaña notable para el pelotero de 31 años de edad. En esa campaña, Jerónimo Berroa no respetaba lanzador alguno. El 22 de mayo, Berroa prácticamente le dio la victoria a su equipo sobre los Yankees de Nueva York. Bateando de quinto en la alineación, se la sacó en su primer turno al bate al zurdo Andy Petit para empatar el juego. En el segundo turno, abriendo el quinto inning, se la volvió a sacar a Petit de línea por el right field para poner a su equipo arriba dos por una. En el tercer turno, pegó un sencillo por el center field y finalmente, abriendo el noveno inning, la volvió a botar del parque, otra vez de línea, esta vez contra el derecho Bo Wickman. Berroa terminó ese partido bateando de 4-4 con tres honrones y tres remolcadas. Oakland ganó cinco por una. El 12 de julio se la desapareció dos veces a los Rangers de Texas, uno a Ken Hill en el cuarto inning y otro a Jeff Russell en el noveno. El 12 de agosto mató el picheo de Minnesota. En el primer inning se la desapareció a Rich Robertson entre right y center. En la tercera entrada se la volvió a sacar a Robertson con dos en base entre left y center y cerrando el octavo se la votó del parque a Dave Steven consiguiendo así su segundo juego con tres cuadrangulares. Berroa terminó bateando de 5-4 con cinco remolcadas y el equipo feliz. Y de nuevo fue recompensado con un contrato por un año y 3 millones 300 mil dólares casi triplicando su salario anterior. El nuevo contrato es bien merecido basado en su desempeño en la temporada de 1996 dijo el subgerente general Billy Bean estamos buscando eso y quien sabe tal vez incluso más pues Berroa ha demostrado la capacidad de seguir un buen año con un próximo aún mejor. La temporada de 1997 Jerónimo Berroa siguió poniendo buenos números ofensivos en los primeros 73 partidos llevaba ya 12 dobles 16 vuelas cercas y 42 empujadas con un promedio de 310 pero el 27 de junio los atléticos de Oakland lo cambiaron para los Orioles de Baltimore por dos jugadores incluyendo al TAP prospecto el lanzador Jimmy Haynes. Jerónimo Berroa ayudó a los Orioles a obtener el título de la división con este en un cerrado desenlace con los Yankees de Nueva York que terminaron apenas dos juegos detrás en la tabla de posiciones no chance to get Barroa clearly a hit right here that ball hitting right off the edge of the plate that gave it the height that it needed Barroa Barroa to lead it off at the top of the ninth in this 7-3 Orioles lead Barroa Barroa with a blast deep right center field Stewart chasing that ball is high off the wall Barroa will stop at second with a stand up two base hit oh Jerónimo just missed his second home of the ninth look at the chief he knows it saying I almost got that out of here as he went deep off Escobar fastball that was down but out over the plate on Jerónimo some of the best center field deep right center field power from a right handed hitter in the game second ball but it's struggling to score he awaits a 3-2 pitch Alomar going to the 6-6 center field Anderson will score Alomar will cruise into third first base in first RBI as an Oriole Aronimo Barroja 1-0 bird well we saw him over swing a lot yesterday because he was trying to catch up with some high heat through time Escobar throwing anywhere from 95 to 98 miles per hour but here as he works against Aronimo Barroja Barroja with a fly ball deep left center field cruise back at the wall that's over his head and off the wall Barroja got a stand-up double Aronimo Barroja tagging Omar Dahl's first pitch of the sixth didn't miss a home run by much around that 375 mark and deep left center Aronimo's had some quality at bats against Omar Dahl he gets a fastball low middle I think Aronimo thought he had enough to get it out of here it's about halfway up the wall and cruise in the second with a leadoff double for Jerónimo Berroja Mr. Enero esta sería su primera experiencia en la post-temporada en la MLB y Berroja no desaprovechó la oportunidad en el mismo primer partido se la desapareció del parque al legendario Randy Johnson a lo profundo entre Rice Center y su equipo se alzó con la victoria 9 por 3 en el segundo juego de la serie Berroja reemplazó a Eric Davis en el jardín derecho y pegó dos imparables en dos turnos al bate los Orioles volvieron a ganar 9 a 3 en el cuarto y último partido de la serie fue la revancha entre los lanzadores Randy Johnson y Mike Musina en su primer turno contra The Big Unit Jerónimo Berroja le pegó un doblete por el jardín derecho y anotó la segunda carrera tras un sencillo de Carl Ripken Jr Edgar Martínez la votó cerrando la entrada y el partido iba a 2 por 1 a favor de los Orioles ambos lanzadores estaban pichando un juegazo pero cerrando el quinto Mr. Enero se la volvió a sacar a Randy Johnson esta vez le enganchó un slider y se la votó por el left field para asegurar la victoria de su equipo 3 por 1 Jerónimo Berroja terminó con el promedio de 3.85 con varios hits importantes y sus Orioles ganaron la serie si bien perdieron contra los indios de Cleveland en otra serie cerradísima esa sin que él lo supiera representaría la última campaña productiva para Jerónimo Berroja en la MLB pues en 1998 quedó agente libre y fue firmado por los indios de Cleveland por un año y 2 millones 200 mil dólares pero ante un decepcionante inicio de temporada Cleveland se lo cambió a los Tigres de Detroit el 24 de junio por Dave Roberts y Tim Worrell entre ambos equipo Berroja solo vio acción en 72 partidos y conectó un solo cuadrangular con un promedio de 225 en el invierno los azulejos de Toronto le dieron un contrato de las ligas menores con incentivos pero Berroja se perdió todo el mes de mayo con una lesión en la rodilla reanudó la acción en junio pero volvió a lesionarse a finales del mes y los azulejos lo dejaron libre el 30 de agosto fue entonces cuando los Dodgers de Los Ángeles lo firmaron en el invierno del año 2000 y fue usado casi siempre como bateador de emergente pero el 30 de mayo en un partido contra los Mets fue sacado a batear por el pitcher cerrando el sexto con corredores en primera y tercera pidió un foul durísimo que le pegó muy fuerte en su pie izquierdo Jerónimo Berroja no obstante siguió bateando y conectó un sencillo impulsador por el right field en lo que sería otra vez sin que él lo supiera su último turno en la MLB después de una radiografía el equipo reparó en que Jerónimo Berroja se había roto el pie izquierdo Berroja se perdió el resto de esa temporada y nuevamente quedó agente libre pero no encontró trabajo en las grandes ligas aceptó entonces un contrato de los piratas de Campeche en la liga mexicana ya con 36 años y en 49 juegos llevaba 8 dobles 9 honrones y 35 remolcadas lo que llamó la atención de varios equipos incluyendo los espos de Montreal quienes le dieron un contrato de ligas menores a finales de julio pero Jerónimo Berroja solo jugó en triple A en el año 2000 Berroja firmó con los Tigres de Lote en la liga de béisbol profesional de Corea pero apenas vio acción en 11 partidos y en el 2003 jugó por un breve lapso de tiempo con los sultanes de Monterrey de la liga mexicana su última campaña en la liga invernal dominicana fue en el año 2002 allí en total jugó en 104 partidos y dejó una buena línea ofensiva global metió 144 dobles con 38 honrones 10 triples y 336 remolcadas en cuanto a las mayores en 11 temporadas el Chief conectó 113 dobletes con 101 honrones 382 carreras impulsadas y un respetable promedio global de 278 sus mejores años los vivió con los atléticos de Oakland en la MLB y con los leones del escogido donde puso a gozar de lo lindo a la fanática de escarlata incluyendo a Nino Lama esa otra leyenda Jerónimo Berroa el Chief Mister Enero siempre será recordado por ser un bateador oportuno de dinero y con mucho poder Berroa es además un ejemplo de perseverancia de confianza en sí mismo a pesar de ser minusvalorado por varios equipos Jerónimo Berroa fue exaltado al pabellón de la fama del deporte dominicano en el 2011 y al salón de la fama de la serie del Caribe en el año 2016 en el número 9 posición por el Cincinnati Reds con un out en el top de la en el de la Jerónimo Berroa en el en el Brecht yesterday por el Kansas City Royales y inside el parco de la age de la topping away until el avances o ya ¿dó verlo? ¿ví? Here es Barroa que había un RBI single en el first y was thrown out trying to stretch that base hit into a double Barroa now with 41 runs driven in Amherz down the left field line that headed for the corner and extra bases Barroa into second as Gonzalez gets the ball back in this time no contest at second base Barroa now two out of two the fourth hit of the night for the athletics the first extra base hit off the roofers you